Reunión con quienes están lidereando esta causa. El día de ayer se tuvo una visita al relleno sanitario con ellos y con el doctor Arturo que está por acá, que es el director de Bienestar Animal. Y estamos identificando drones, estamos ubicando dónde se encuentran estos gritos para que podamos serilizarlos, podamos vacunarlos y estas organizaciones quieren rescatarlos y llevárselos. No es sano ni para los perritos estar viniendo en el basurero ni para el basurero que esté en los perritos. O sea, no es un ideal, pero sin embargo se meten, se salen, muchas veces no lo puedes controlar. Sin embargo, con ellos ya estamos haciendo este trabajo, ellos los van a recuperar y se los llevan a sus instalaciones. Entonces, eso es lo que se está haciendo ahorita. Muchas gracias.